Hola, ¿qué tal? Buenas noches, es lunes 8 de julio y estas son las noticias. Los recursos asignados a los consejeros del IECPAC para gastos médicos menores estarían siendo utilizados para pagar productos o servicios que podrían considerarse banales. Esta semana se hicieron públicas varias facturas en las que se da cuenta de que la utilización de estas partidas en la compra de lentes de diseñador, pastillas para tratar la disfunción eréctil, cremas para el daño solar e incluso hasta doritos. Estos gastos que salen del bolsillo de los ciudadanos se dan a pesar de que los consejeros devengan un sueldo neto al mes de 63,313.33 pesos con los que podrían costear este tipo de compras. Entre las facturas presentadas se encuentran las evidencias que ponen al consejero electoral Jorge Valladares Sánchez con la realización de compras que van en un análisis de fertilidad valorado en más de 3,000 pesos. Adicionalmente también el uso de los impuestos para costearle la compra de medicamentos para la disfunción eréctil valorados en 1,135 pesos. Pero Valladares no es el único. La consejera Blanca Raquel Morales Venegas también es mencionada por realizar estudios para la reproducción asistida valorados por 4,332 pesos. Esto también en la clínica Mérida. Por otra parte vemos como la consejera Delta Alejandra Pacheco presentó facturas por 700 pesos por concepto de compra de una crema para daño solar que cuesta 700 pesos e incluso unos doritos. Además de la compra de unos lentes de la marca Hugo Boss que costaron nada más y nada menos que 9,450 pesos. Ante esta situación pues consultamos a los consejeros del IEPAC para conocer su posición al respecto. Por un lado a la consejera presidenta María de Lourdes Rosas Moya quien negó tener conocimiento sobre el tema mientras que Jorge Valladares indicó que solo hizo uso de un beneficio que se le otorga. Compañero, de verdad con todo respeto, esta información me cae de sorpresa, es totalmente fuera de lo que estamos el día de hoy aquí y si quisiera revisar de qué se trata, informar un poco más y darte desde luego un comentario al respecto. El uso de esos gastos está previsto y está dentro de la ley, es parte de lo que cualquier ciudadano que tenga un problema de salud, un asunto de esa naturaleza, pues puede ejercer, como lo ejerce cualquier otro consejero o consejera. O sea, incluso los medicamentos, incluso ese tipo de... Medicamentos, tratamientos y todo está previsto dentro de un cierto margen, no es tampoco tan alto, pero lo que cada quien tenga en sus condiciones de salud está previsto ejercer. Y quienes también opinaron sobre el tema son los diputados locales. Así, así se expresaron ante estas facturas de los consejeros del IEPAC. Bueno, la lista que dieron a conocer los medios, yo todavía no tengo la certeza, si es una lista oficial dada por Transparencia del Estado, en cuanto a las cremas de protección solar o los medicamentos o unas pruebas que hay médicas que necesitó una compañera, pues ahí creo que no hay mayor problema, ¿no? Pero donde sí, de ser real la información, el tema de los doritos, los lentes de sol, las pastillas para difusión eréctil, ahí sí ya lo veo no necesario y que no debería ser un costo para el erario público. Bueno, pues de manera muy general, si escuchamos estos temas de repente, y de manera muy general, pues como servidora, como funcionaria que hemos sido de gobierno, pues tenemos una gran responsabilidad, pues de estos recursos públicos, pues no son prácticamente de uno, sino son prácticamente recursos que nos permite el gobierno, la administración, de poder cuidarlos y tener un destino propiamente y no podemos hacer mal uso de estos recursos públicos, porque al final, pues repito, no son recursos de uno. Y pues aquí el tema es que se lamenta mucho que los recursos que son destinados para, desconozco para qué fueron, pero de manera muy general, pues el telestar utilizando para cuestiones personales. Punto de vista, pues a lo mejor de sus prestaciones y derechos estaba ejerciéndolo, ¿no? Pero yo creo que hay esa línea en la que uno, si debe ser probo moralmente, debe tener el suficiente criterio para no hacer uso para cosas personales del gasto público, si sobre todo tienes un salario y un sueldo que finalmente justifica que puedas pagar este reporte público.